Música Dime el amor, no dejes que me vaya más Voy a dormir contigo hasta el amanecer Despiértame antes que salga el sol Tú sabes que no hay nadie que te quiera como yo lo hago No, 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 no Amame más, no dejes de respirar Amame así, con tu locura y calor Tú sabes que eres el primero en ir Tú sabes cuánto me cuesta marcharme amor De tu lado, amame más Día tras día, estoy contigo Día tras día, siempre eres mío Noche tras noche, aún sigo tuya Tú y yo, tú y yo, nada podría separarnos Día tras día, estoy contigo Día tras día, siempre eres mío Noche tras noche, aún sigo tuya Tú y yo, tú y yo, nada podría separarnos Amanecer Amanecer, tapada en mi cama Sin ti, sin tu boca, sin tus ojos Sin tu risa, sin tus besos Sin tus locas ganas de quererme a mí A mí, a mí, a mí no me preocupa Que tal vez Tal vez, tal vez Un día pase y no te vea Estoy tranquila Estoy tranquila Estoy tranquila, estoy pensando en ti Día tras día, estoy contigo Día tras día, siempre eres mío Noche tras noche, aún sigo tuya Tú y yo, tú y yo, nada podría separarnos Día tras día, siempre eres mío Día tras día, siempre eres mío Noche tras noche, aún sigo tuya Tú y yo, tú y yo, nada podría separarnos Día tras día, estoy contigo Día tras día, siempre eres mío Noche tras noche, aún sigo tuya Tú y yo, tú y yo, nada podría separarnos Día tras día, aún sigo tuya Noche tras noche, aún sigo tuya Noche tras noche, aún sigo tuya